¿Para qué puede ser bueno haberme dado esperanzas que en tal estado me han puesto? Preso de mi dicha caí como sabe enfermo, casi un mes en una cama luego de que tratamos de esto. Si cuando ve que me enfrío se abraza de vivo fuego, y cuando ve que me abrazo se hiela de puro hielo. Me hubiese dejado comarse la señora, me aviene le viene el cuento del perro del hortelano. No, coma y deje comer, no quiere abrazada en celos que me case con ella. Y en viendo que no la quiero, vuelve a quitarme el juicio y a despertarme si duermo. Yo no me sustento de esperanzas tan cansadas, que si no, desde aquí vuelvo a querer a donde me quieren. No podrán callar, cierro, ni nada, ni voz, ni menos mis pensamientos. Que no hay remedio, que no hay remedio. Debo de tener yo, puesto donde no tengo gusto mi gusto por el ajeno. Yo adoro a Marcela y ella me adora, y es muy sincero este amor, señora.